¡Suscríbete! Y vamos todos a celebrar Y vamos juntos a celebrar Que ya llegó la blanca nieve de la Navidad Que se acerca ya Ya las luces listas están Papá Noel ya llegarán Festejemos juntos Navidad Que se acerca ya Y vamos juntos a celebrar Que ya llegó la Navidad Festejemos y amemos la blanca Navidad Que se acerca ya Y vamos juntos a celebrar Que ya llegó la Navidad Festejemos y amemos la blanca Navidad Que se acerca ya Son y música Que ya llegó la Navidad Festejemos y amemos la blanca